Hola, soy Roger y un saludo para TIT. Me levanto y miro al cielo una vez más, volveré, rompiendo en canciones, sudando palabras, abiertan mis manos, son de las rasgadas, como levanto y vuelo de nuevo, si no sé quién soy, soy vivo en el viento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me quieren que me estés viendo, hála de que me estés viendo y por supuesto como me estés viendo. ¿Qué tal es Inicio, mi querido Roger? Un español increíble, hermoso ser humano, tanto físicamente como internamente, me encantó conocerlo, gracias por este pequeño mensaje, gracias por concederme la oportunidad de cantar otra vez, que son las canciones ahoritas de él. Ahorita lo pueden estar viendo a través de La Voz, es parte del equipo de Pablo y bueno, aquí en México, si tienen Blink, pueden ver La Voz a través de Antena 3. En el primer lugar está la opción de ver la televisión en vivo y lo puedes ver. Y si no, bueno, en el canal de YouTube pueden estar viendo todo, que por cierto, ahorita estuvieron de coach invitados y creo que todavía esta semana están Sebastián Yatra, Timmy y... ¡ay! Se me fue, Carlos Rivera y no me acuerdo quién más se me fue, se me fue el nombre. Uno por otro van a poder ver. Y por otro lado, ya me están viendo navideño, y es que ya son fechas muchachos, ya son fechas de estar gestionando la Navidad, de estar recorrando, por dos razones muy importantes. La primera razón, porque me gusta Navidad. Y la segunda razón, porque Navidad está bien caro, ¿eh? No tiene de cuánto uno tiene que estar recorrando para que la decoración dure. Un mes, no, no, no. Quieren que durar cuatro meses. Y ya decoré toda la casa, bueno, toda la sal, el comedor, estancia y todo esto ya está decorado. Falta la parte exterior, pero no estoy esperando porque voy a comprar unos, unas luces que encontré por internet. Internet no me encanta porque se me va a dar ratito y ya porque están preciosos. Pero bueno, les haceré por tomando cómo va la decoración. Mientras tanto, cada semana me van a estar yendo con un nuevo look navideño, cada vez más navideño, cada vez más. Jojojojo, Santa Cruz. Pero bueno, gracias a todos por estar pendientes de las redes sociales. Gracias por comentar, me encanta poder estar con ustedes. Hoy tenemos varios temas. Antes recuerden compartir, darle like y suscribirse al canal y recomendarse a todos sus amigos. Y tenemos varios temas. Primero, premios de novelas, música nueva. También tenemos Gavir e Irina Baeva causan revuelo en el aeropuerto. Y por supuesto, integrante de CABA en denuncia cibernética. Vamos a comenzar con una triste noticia y es que el domingo pasado Magda Rodríguez, bueno, falleció, pasó a otro acto. ¿Quién era Magda Rodríguez? Para que uno la no sepa, es de las mejores productores que ha tenido México. Les puedo decir que ella sabía lo que el público creía antes de que el mismo público supiera lo que quería. Entonces, es una lamentable pérdida. Se fue en alto, más de 200 agrarios forales. Ya no cabían dentro de la funeraria. Un homenaje especial dentro del programa hoy, porque ella es productora de este programa. Un homenaje especial en Televisa. Le están sacando ahorita un video muy especial diciendo que ella es parte de las estrellas. Y bueno, descansen palmas Magda Rodríguez, una gran productora. Aquí quedamos con esto. Es que ella sabía lo que el público creía antes que nadie. Y también que siempre le daba oportunidad a todos. Así que ya tal vez que ella ganas, ella decía, alguien te va a tener que dar una oportunidad. Y esto en el medio es muy difícil que te la den. Muy, muy difícil. Pero también se fue con Bobby Platino porque marcó récord en lo que es hoy. Y es que el día lunes, en su homenaje, obtuvieron un total de 1.660.000 personas. Normalmente tienen, y bueno, tienen más o menos 900, 700.000. Pero ahora fue con todo. Derribó la competencia por más de la mitad. Venga la alegría que es competidor directo. Tuvo nada más y nada menos que 400.000 espectadores. Esto en la televisión es enorme. Porque ya muchos no ven televisión. ¿Por qué? Porque el contenido de esta ya no es de buena calidad. Y ya no atrae al público. Pero Magda Rodríguez siempre lo lograba. Aparentemente su hermana Andy Rodríguez, quien es aparte productora asociada de hoy, se va a quedar a cargo del programa. Ojalá y sí. Se lo merece porque tiene talento, las capacidades, ha trabajado ya por su cuenta. Y bueno, creo que Magda creería que ella estuviera a cargo de su programa, de su bebé. En otros temas, ya habló en Terevisa. Se llevaron a cabo los premios de Big Novelas. Hubo de todo. Estuvo El Burro Barranguin, como les comenté, conduciendo. Michel Rodríguez también. Michel Rodríguez cantó el triste para celebrar con los que partió en otro mundo durante este último año. Muy bonito que cantó. Estuvieron cuatro parejas presentando premios. Gabriel Soto, Erina Baeva. Julián Gil y Claudia Álvarez. Estuvo Danilo Carrera y Claudia y Renata. Y estuvo Angelique Boyer y Sebastián Rulli, por supuesto. ¿Cómo se iban a ir? Estuvieron presentando premios. Todo muy bien. Menos me caigo de risa. Porque yo estoy de acuerdo. Me caigo de risa. No debía de estar en la misma terna que los programas de espectáculos de revista. No como hoy, como cuéntamelo ya. No debía de haber estado en la misma terna. Lo pusieron ahí porque, por supuesto, iba a ganar. Le ganó hoy. Merecido está porque es un gran programa y me encanta el libro de todo. Cada que sale. Pero no debía de estar en esa terna, ¿no? Fuera de eso estuvo espectacular. Estuvo muy bonito. Lo he organizado muy bien. Me gustó muchísimo. Y vamos a pasar a hablar de Federica de Cava. Les comentaba que un integrante de Cava estaba en una denuncia cibernética. Les platico un poquito más. La hija de Federica Cava ha tenido múltiples acosos cibernéticos. Federica ya ha denunciado ese acoso frente a la policía cibernética. Sin embargo, le cierran la cuenta y abre otra cuenta. Al parecer ya tienen detectado quién es la persona. La policía se está haciendo cargo. Pero no se sabe si es un... Al principio ya pensaba que era un compañero de esa escuela. Y después está en duda si es un compañero de la escuela. Es un joven, es un adulto. No se sabe quién es. Esperamos que pronto puedan encontrar a estas personas. Y por otro lado, Gabel Soto y Irina Baeva causan un revuelo en el aeropuerto. Bueno, ellos vienen de Huetulco porque ahí está grabando Gabriel Soto la nueva novela de Karen Arvindaris, que es una adaptación huetulca. A Irina Baeva lo alcanzó porque celebraron su cumpleaños, ¿no? Entonces, de regreso de Huetulco para la Ciudad de México, todos los medios traen esperándonos. De repente salieron de la sala y ellos, wow, cuánto mes, esperen, ságanse para atrás. La neta, muy payasos. Irina Baeva es una persona, Irina Baeva, perdón, es una persona para mí parecer muy payasa. Sin embargo, bueno, cada quien, cada quien se habla, ¿no? Pero causó un revuelo porque no podía pasar a gente, estaban gritando de un lado para otro. Luego llegó seguridad, llegó personas que yo creo que es de la producción de la novela o es de equipo de Irina o de Gabriel. Van a tratar de, ¿cómo decirlo? Tratar de apagar el revuelo, por decirlo, de controlar, perdón, así mejor dicho, de controlar la situación. No se puede decir 100%, pero bueno, la verdad es que a mí no me cae muy bien esa pareja, nunca me ha quedado bien. Tendrá un amor o no, tendrá un amor cada quien sus cubas, pero la manera en que se dice amor a uno no me gusta. Y ese es un tema para otro video, ¿vale? Mientras tanto, pues ahí está, Gabriel Soto y Irina Baeva se hicieron, se hicieron noticia, más que por lo que dijeron, por el revuelo que hicieron y por portarse como payasos. Y por último tema, antes de pasar a música nueva, Demi Lovato se convierte en la hobby oficial de los People's Choice Awards, que se van a celebrar en unos días, en este mismo mes. Demi Lovato no había estado presentando premios desde los Team Choice Awards en el 2000, ¿cuándo fue Heart Attack? Ay, fue en el año de Heart Attack y Demi Lovato, 2016, 2014 más o menos, no presentaba premios. Y ahora va a ser la anfitriona, va a ser espectacular, me encanta, lo dije en el año pasado. Scully Brown está haciendo un buen trabajo, perdón, está haciendo un buen trabajo con Demi Lovato. Me gusta que esté en sus manos porque le está llevando a otro nivel, al nivel que ella se merece. Y nada, esperamos ver los People's Choice Awards muy pronto. Y ahora sí, vamos a pasar a ver de música nueva. La semana pasada les había comentado de un beso en Madrid de mi querida Timmy Strosser con Alejandro Sanz. Y bueno, vino a ser tendencia a mi querida Timmy Strosser, vino a romper esquemas. Está a punto de presentar su nuevo álbum. Cali y el Dani, que son los productores de este, ya confirmaron que hace más o menos una semana y media terminaron de producir el álbum y están listos para que en cualquier momento quien nos diga sale tal fecha. Ella dijo que después de que sacara este sencillo con Alejandro Sanz, iba a venir el disco en semanas. Entonces estamos esperando que muy pronto se pueda hacer. Aparentemente acaba de grabar un nuevo videoclip. También aparentemente hay una canción con Lola Indigo. Ellas colaboraron para Hyde Remix con María Vicerri, que fue espectacular esa canción. Entonces esperemos que ya a punto podamos escuchar este disco. Viene de todo este disco, porque podemos escuchar desde un reggaetón como Fesa, un reggaetón con cumbia como 22. Podemos escuchar Oye con Sebastián Yá, te la podemos escuchar. Recuerdo con Mau y Ricky, recuerdo en esa canción que bailamos de noche. La canción de Lolo, recuerdo cuando un besito me erite a la 12. Ella dice, ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. ¿Cuál otra canción ha sacado ya? Duele, como me duele, como me duele, también. Y bueno, ahorita Alejandro Sanz, un beso a Madrid. Me gustó, está espectacular el video porque parece que estuvieron juntos grabándolo y no es así. O sea, tiene y grabó en Argentina, Alejandro en España, pero parece que está en el mismo lugar. La historia es preciosa. Empezaron a decir que este video es sobre mi pronuncio, por lo mejor. Empezaron a decir que el video era sobre Sebastián Yatra, porque ellos están ahorita en la voz de España, que se grabó ese mismo ángel, que en Madrid, España. Pero, na, 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 mentira, no es sobre Sebastián Yatra. Yo sé muy bien que es sobre Pepe Revirolza, Revirolza, si no fue el apellido. Él es su ex antes de Sebastián Yatra. Ellos tuvieron un romance hermoso que terminaron, volvieron a regresar y volvieron a terminar. Pero no terminaron porque no hubiera amor. Terminaron porque había tanto amor en ellos que la distancia terminó matando el amor. Pero ellos siempre se han caído, siempre lo han dicho así. Así que muchísimo. Y ese verso en Madrid es sobre este Pepe. Yo estoy 100% seguro porque es un romance que no tenía con Sebastián Yatra. O sea, me van a perdonar. Ellos habían, bueno, Tine había dicho que el romance con Sebastián era algo nuevo para ella. Obviamente es nuevo para alguien, es un romance diferente. Pero no es como el que tuvo con Pepe, la verdad, con Pepe fue espectacular. Y no, estoy segurísimo que en un futuro van a regresar. O sea, los páginos. Y bueno, Roger Prados, como les comentaba, quien nos hizo este intro. Vayan a escucharlo, vayan a escuchar su música. Es espectacular, es increíble. Es una gran persona. No se pierdan poco pronto la entrevista que hice con Roger para Secretos con Gabo. Pueden buscar en Facebook o Instagram, arroba Secretos con Gabo. Y también en el podcast, Secretos con Gabo. Ahí vamos a platicar de todo un poco. De la voz, de la música, de las canciones, del amor. Y nada, vamos a ver quién nos sorprende la próxima semana con un nuevo video. Espero que les vaya a gustar para todos ustedes. Y para finalizar, la recomendación semanal. Semanual, eh. La recomendación semanal, perdón. Becky G. Yosuna no Drama. Me encantó muchísimo. Me encanta la música que hace Becky G. Ahorita está muy reggaetonera ahí ya. No Drama no está en reggaeton, es un reggaeton como trap. Vayan a escuchar. Está muy buena. Y por último, el hashtag el día de hoy. El hashtag del día de hoy es Me caigo de risa ¿cuándo? Hashtag. Me caigo de risa ¿cuándo? Yo me caigo de risa ¿cuándo? Ay, cuando veo hoy con Galilea Montijo, Lambda García y Andrés Cabrón. Son una bomba de personas. Son súper graciosas. Me encantan la cocina. Y es espectacular, la verdad. Es que me encanta. Y a mí no me gustaba hoy. Les voy a comentar. A mí no me gustaba hoy. Y decía que era muy... Ay, no sé. No me encantaba. Pero como poco a poco Magda Rodríguez hizo que me empiece a gustar. Ya se fue el pronto. Pronto hizo que me empezara a gustar. Y bueno, ya me encanta y me fascina hoy. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Fue un poquito más rápido. Ya estoy procurando que duren 15, 16 minutos a lo máximo. También para que ustedes lo puedan disfrutar más veces y lo puedan compartir. Así que dale like a este video. Compártelo. Suscríbete al canal. Dale click en la campanita para que te arrise. Por supuesto, comenta aquí abajo. Hashtag me caigo de risa. ¿Cuándo? ¿Cuándo te caes de risa? ¿Cuándo te caes? Cuéntamelo, dímelo. Aquí estoy para escucharlos. Voy a hacer su desahogo emocional de la semana. Si ustedes lo quieren. Y no tienen ningún problema. Trato de contestar lo más rápido posible. A veces me tardo. Pero normalmente siempre lo hago muy rápido. Y nada, yo soy Gabriel Rojas. Nos vemos en el próximo video aquí. En tips. Bye, bye. Ah, y recuerden. ¡Uh, uh, uh, uh! Es navidad. Aprovechen porque todo está bien caro. O sea, yo tengo que comprar otra vez adornos para el exterior, para los jóvenes. Porque ya están rotos los que tengo. Unos luces que han o precios, están con medidas. Aprovechen y usen mucho los adornos navideños. Ahora sí, eso es todo por hoy. Bye, bye.